Queridas familias, sentimos con vosotras y estamos a vuestro lado. Muy especialmente desde el primer momento, el Papa Francisco nos acompañó con su cercanía espiritual, con su fraterno afecto y su emocionada solidaridad. Se lo agradecemos vivamente. En el atardecer de un día que se presentaba festivo, la noticia del accidente ferroviario sobrecogió nuestra alma, que buscó en la oración el sosiego para encomendar al Señor a los fallecidos. Pedir la recuperación de los heridos e implorar el consuelo y la serenidad para vosotras, queridas familias de las víctimas. Este profundo dolor lo hemos vivido en la fe, en la esperanza cristiana y en el misterio, sintiendo la cercanía de nuestra gente, que se desvivió para atender a las víctimas y el esforzado trabajo de cuantos colaboraron para paliar el inmenso dolor. También nuestros sacerdotes os ofrecieron su disponibilidad, signos de luz en el misterio de la muerte y del dolor. Pero hoy quiero recordaros de corazón a corazón que vivimos en la certeza de la palabra de Dios. Y Cristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mi vida, todo el que cree en mí y vive en mí, no morirá para siempre. Con este convencimiento quisiera enjugar vuestras lágrimas y aliviar vuestro dolor.